muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a todos chavales road2gold ksg no sé qué episodio es la verdad ya estoy más perdido que el barco de arroz llevo toda la mañana grabando vídeos la verdad llevo toda mañana grabando vídeos para bueno para tenerlos aquí dejad ya por así decirlo casi finiquitada la serie del road2gold vale y aquí bueno en este caso estamos en el mapa de standoff vamos a intentar conseguirnos tres que me está disparando vaya falsedad nos faltan simplemente tres sanguinarios o sea matar 5 después otros 5 después otros 5 obviamente me tienen que matar por eso es importante pero bueno aquí la gente que como campea no tío sigue ahí el tío seguí ahí mejor dicho cuidado por esta parte que no pueden venir gente hay gente en el que va ahí va me encargo a este vale sanguinario primero otro más madre mía quién viene quién viene quién viene quién viene jodete perra jajajaja que hay gente creo en el tanque no alguien está disparando por aquí vaya hombre estás cambio te has comido lo que viene siendo todo el vale no me importa que me maten tenemos esto vale muerto está abajo arriba estaba arriba me ha tirado creo una piña no sé si ha sido él creo que sí que ha sido él y claro al tirarme a la piña va de muerte este van como de verdad ligeras tío los cabrones esto hay que andar con cuidado me había visto ese también me ha visto ese también me ha visto 3 es y yo yo aquí a mi derecha otra más Lo voy a esperar, ¿vale? Vale Sanguinario, perfecto Otro más, otro más, otro más Así, sí, puñeta Aquí va uno Un muerto La torre hay uno Vale, no me importa, no me importa No me importa, voy a tirar esto Me he quedado solamente un sanguinario, chicos Solamente un sanguinario Termina aquí la partida El road to go Le he dado, tío, te he dado, te he dado, te he dado No jodas que te he dado, máquina Vale Oye, mi equipo no está haciendo mucho, ¿no? Lo estoy viendo, ¿no? Usando disparos explosivos Llamarme mentiroso a mí Pero creo que mi equipo está haciendo bastante poco Diría yo Aquí creo que hay uno, ¿eh? No me lo quites, cabrón Abatido No me mates Quiero que tenemos el oro ya, ¿eh? Creo que tenemos el oro, chicos Sí Bien medalla, tío Menos mal Terminado el road to goal Con esa impecable Ah, casi, tío Está acabado Wow, tío Después vamos a grabar una partida con el road Uy, doble baja con el cazador En el que va bien uno Te mueres Porque sí Porque te lo mereces Porque las cosas son así Arriba tenemos a uno Habéis visto la última racha de cinco Que nos hemos sacado De uno, dos, tres Y pim, pam, pum Bocadillo de atún De melandria Este para ti Ay, había dos Me han venido dos No sabía a quién dispararle, la verdad Me han venido así Los dos De repente Me han venido así Incoming El modshot este Nada más que estás todo roto agachado El hijo de puta, tío Nada más que hace Tiene que tener un mando escudo Lo más seguro Puede ser, ¿eh? No quiere decir que tenga Que tenga mando escudo La verdad no lo tiene ¿Será otro, eh? No, es el mismo Ah, no, es otro, es otro 28-11, chavales Me quedan dos bajas Que creo que no vamos a conseguirlas Para conseguir las 30 No me va el tiempo 29-11, chavales Quedamos positivos Quedamos positivos Sí, señor Ganamos La partida Y por supuesto Seguimos Esos Tres Sanguinarios Que nos faltaban Madre mía De mi vida Saltito Y Plagata Plum Pam Pam Madre mía Chavales Vamos a jugar ahora Con la KSG de oro Vale Vamos a jugar ahora Con la KSG de oro Porque yo creo que me la merezco Hay que jugarla Y hay que probarla A ver qué tal está Ay Dioses Ahí está KSG de oro Experto KSG Y calaveras Obviamente Hemos conseguido bastante La verdad Está bastante bien Tres sanguinarios Baja Furiosa Doble baja Tres veces Madre mía De mi vida Vamos a jugar en hijack Vamos a ponernos El camuflaje De oro Chicos Pequeño corte Y regresamos Ahora en un santiamén No tardamos Nada de nada Volvemos Ahora mismo Bueno chicos Pues aquí tenemos La KSG Aquí tenemos La KSG Madre de mi vida De oro Camuflaje de oro La verdad Que es muy bonito Le queda muy bien A la KSG de oro La verdad Doble baja Para empezar He visto por ahí a uno Corriendo Porque huyes Muérete Gracias No le doy Esa distancia Está demasiado lejos Vale Me cargo a ese Y le da en la cabeza Ojo al dato Aquí creo que hay gente Ahí había uno Por favor Otro sanguinario Oh my goodness Oh my goodness Papi Me hago una baja Con el cazador No está mal No hay nadie Por aquí Me acaban de tirar Un pen Sube 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 Están disparando Asistencia De UAV Me están dando Un montón de asistencia Pero no sé exactamente Dónde están En el que va Hay gente En el tanque También hay gente ¿Dónde está la gente? Que había gente Creo también Es más Vale Ya podían tirar Un UAV Los compis ¿Sabes? Que no tiren Un UAV Ni en que les paguen Míralo Que no muere Tío Que no muere El nota Bueno Racha de 10 Me lo he sacado Una va a empezar Está bien Que no moría El cenutrio Míralo ¡De prisa! ¡Uh! Que buena Esa Sí señor Esa ha sido Demasiada buena Diría yo Este 4 Me ha encantado Me ha gustado Me ha congratulado Exactamente Al llego Madre mía De mi vida Que tirito Más rico Papi Que tirito Más rico Aquí hay uno Y por aquí Creo que hay más gente Están por aquí Creo No es que hay otro remedio Que están por aquí Exactamente No es que hay otro remedio Que están por ahí No sé si me han disparado A mi compi Aquí hay gente Coño Muerte ya Se moría el tío Recarga táctica Está campeando Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado el tío Había otro Pero se ha tirado el cabrón Ha hecho bien la verdad Venga Tiramos esto Nos aparece por aquí uno Creo Pero se ha subido arriba No Aquí había uno A ver si hay yo Digo ¿Dónde coño Están notas? Por aquí hay uno En el que va Lo cargo yo Me cargo también A este Impacto 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 Te cargo también a ese Madre mía Cazador para allá Perfecto Otro más Que de reventada Estoy haciendo Por Dios Que destrozado Estoy haciendo Madre mía De mi vida El primer tiro Voy en conexión a María Chavales El primer tiro Había dentro Había estado dentro Tío Lo que pasa Que me ha estafado Tío El Black Ops 2 Pero ese tiro Era dentro Que coste Había otro No me da cuenta Tío No me da cuenta Macho No me da cuenta Que había otro Ahí Qué pena Qué pena Penita Pena Ahí 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 Tú vente por mí Dolphin Dive Y muerto 29-5 Chicos Termina El Road to Goal KSG Chicos Aquí termina Esta serie De Call of Duty Black Ops 2 Otro Road to Goal Completada Chicos Yo espero que os haya gustado Muchísimo Yo espero que lo hayáis Disfrutado Muchísimo En serio Me ha costado mucho Lo siento mucho También por el tema De que no ha sido 2.0 He de decirlo Pero Buah Me lo he pasado muy bien Han sido estos últimos episodios Los mismos Lo he grabado todo el mismo día Chavales Porque para no Alargarlo más ¿Vale? Y tener un vídeo Siempre ya preparado De Black Ops 2 Y nada chicos De verdad Muchísimas gracias A todos por el apoyo La verdad Que este Road to Goal Ha sido bastante guay Os ha gustado un montón Ha tenido muchísimos likes Muchísimas visitas Muchos apoyos Muchos comentarios Muy chulos La verdad Y nada chicos De verdad Millones Millones De gracias Espero Que os haya gustado Road to Goal Obviamente voy a crear Una lista de revolución Para tener todo el Road to Goal Aquí de la KSG Si alguien los quiere ver Más adelante O los quiere ver Todo seguido de golpe Así que nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un like Les agradezco muchísimo Suscríbete Si no te has suscrito Actualmente en este canal Porque te mereces Ver Call of Duty Antiguo Call of Duty De la Old School De Playstation 3 Aquí En mi canal En el Team Bugo Siempre Nos vemos En el próximo vídeo Chao a todos